Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Parándula TV Lo que Margarita Rosa de Francisco jamás le perdonará a RCN Se nota que hay heridas abiertas, desplantes que una artista de la integridad de la caleña no pensará admitir jamás Pocos medios en este país han asumido con tanto ahínco una posición política como la de RCN entre los años 2002 y 2010 Desde presentadores de la farándula como J. Mario Valencia hasta periodistas políticos como Vicky Dávila o Claudia Gurisati Decidieron cerrar filas en torno a Álvaro Uribe y su seguridad democrática Una de las pocas famosas que decidieron no montarse en la camioneta de Uribe fue Margarita Rosa de Francisco Quien como su hermano Martín asumió una posición combativa Margarita Rosa ha sido tan consecuente que hasta mandó al carajo su columna en el tiempo Todo porque el periódico era propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo En una columna lo trató de capataz y escandalizó a la opinión pública Por eso debe sentirse un poco rara que RCN vuelva a usar su imagen Ella ha tenido el suficiente éxito monetario como para no pelear de manera contundente Obvia contra el canal que al fin y al cabo le dio posibilidades de ser la superestrella en café con aroma de mujer Pero también tiene rencores atravesados Pues uno de ellos es que no le den regalías por volver a usar su imagen para pasar café Por eso este trino podría interpretarse en muchos sentidos Y en todo se dejaría ver la inquina contra el canal Me cuentan que arroba canal RCN va a transmitir otra vez café con aroma de mujer ¿Cómo les parece? Margarita Rosa de Francisco a través de sus redes sociales Ha dado a conocer sus diferentes puntos de vista Tanto en política como sus gustos y opiniones generales A los más de 2 millones de seguidores que tiene Sin embargo, algo que llamó la atención es el regreso de la novela café con aroma de mujer La cual fue transmitida por el canal RCN en 1994 Y que catapultó la carrera de la actriz y modelo Cabe mencionar que esta novela tuvo un remake en 2021 Con grandes protagonistas en la novela como Laura Londoño y Diego Canavid Pero que no logró tener el reconocimiento de su antecesora Nada como la original Esta semana por el canal RCN se empezó a transmitir nuevamente La icónica telenovela café con aroma de mujer Protagonizada por Margarita Rosa de Francisco Egei Frederick Ecker Que entró a la parrilla en reemplazo de Dejémonos de Vargas La producción creada por el guionista Fernando Gaitán Y transmitida por primera vez en 1994 Fue un éxito total en la televisión colombiana Tanto así que incluso fue traducida y retransmitida en otros países Y hoy en día sigue siendo una de las telenovelas más recordadas y preferidas por los colombianos Y no es para menos Pues la historia de amor entre la gaviota y Sebastián Vallejo Cautivó y sigue moviendo los corazones de miles de televidentes ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión Recuerda que para nosotros es muy importante Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias Hasta pronto